Ahí estamos viendo la repetición, si saca el codo, si saca el codo, y Mariana que viene por debajo, pues la obliga a subirse al peralte para no caerse, y no alcanza a manejar, muy dura, muy dura la caída, la clavícula, atención con la clavícula de Mariana. Ay, 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 en esta señal de Caracol Televisión, enlazados con Blue Radio, todo el país atento a Mariana Pajón, ya la carrera no importa, lo importante en este momento no es...